bien pues la intención de este vídeo es hacer que un audio en este caso un audiolibro que suena en un solo canal pues suene en los dos me explico de una manera mucho más gráfica aquí tengo un reproductor en el cual tengo un audiolibro legalmente adquirido a través de la google play store si lo compré pero me doy cuenta que al momento por ejemplo hice esto descargue este libro que se llama el poder de la fuerza interior lo exporte y ya lo tengo aquí en mi reproductor es este mismo el poder de la fuerza interior pero al darle reproducir me doy cuenta que en estos audífonos o en cualquier otro audífonos se escucha sólo en un lado en este caso se escucha sólo del lado izquierdo entonces pues lo que quiero es obviamente que se escuche en ambos audífonos lo que estoy tratando de hacer aquí es en un programa de visión en este caso estoy usando sony vegas pues únicamente trabaje con dos pistas de audio en uno lo puse todo a la izquierda aquí duplique la pista y el otro lo puse todo a la derecha vale lo exporte en formato flak si éste agarró un tamaño considerable ya que originalmente pesaba 44 megas me parece lo duplique y pues mire se elevó al 683 megas pero pues la intención es precisamente eso que se escuche en en ambos audífonos ahorita lo vamos a ver bien pues ya estoy pasando el audiolibro bien pues ya se pasó por completo a mi reproductor se dan cuenta aquí ya tengo dos veces el mismo audiolibro sólo que uno en formato m4a que pesa 45 megas y este otro que fue el que cree que es el flak en 700 megas ese fue un archivo exportado de este de esta edición entonces pues vamos a ver qué tal se oye voy a borrar este para pues no confundirme con el nombre porque le puse exactamente el mismo y pues lo borro a ver qué tal y pues en efecto ya se escucha en ambos auriculares reflexiones el sonido de los útiles paciente y en menos